¿Qué onda WoWs? Hace unas semanas hablábamos sobre las peores segundas partes de la historia del cine pero como les decía en ese video, no todas las segundas partes son malas. Yo creo que hay muchas muy buenas y hoy voy a darles mi top 15 de las mejores segundas partes que incluso algunas superan a la original. Y para ordenarlas vamos a ver cuál fue su recibimiento y por qué son tan buenas. Yo soy Dui Rocha y estamos entrando al cine en WoW que pasa. Número 15. Scream 2. En 1996 inició una nueva ola de películas de terror después de años de fracasos en taquilla. La novedad fue Scream, un slasher que a su vez tenía diálogos que hacían burla y referencias al cine de terror. Su éxito, aparte de dar pie a decenas de películas similares, llevó a una secuela con referencias a las reglas de las segundas partes que en el terror nos mencionaba muertes más elaboradas y más giros inesperados, siendo lo que Scream 2 nos dio. La crítica la puso por encima de la original y la taquilla fue prácticamente igual a la primera. Lo que la hace buena es cumplir con el objetivo de una acertada segunda parte, una comprensión mejor de los personajes, su universo y los motivos que tienen, así como en este caso secuencias de suspenso más elaboradas. Número 14. Los Juegos del Hambre en Llamas En 2012 todos fuimos sorprendidos por el éxito de Los Juegos del Hambre, una historia protagonizada por jóvenes que estaban muy lejos de los blockbusters dirigidos a una audiencia similar como Crepúsculo. En este caso la trama era más cruda con una buena dosis de violencia y crítica social. Un año después se estrenó en Llamas, que siguiendo las normas de las secuelas era más grande y más espectacular. Su recibimiento fue incluso mejor que la primera, tanto en crítica como en taquilla. Lo que la hace tan buena es que se enfocó en tener más acción que mantuviera al público interesado durante sus casi dos horas y media, mientras desarrolló mucho más el personaje principal, dejándonos un final que ocasionó gran emoción hacia la tercera parte. Número 13. Volver al Futuro 2 Volver al Futuro fue estrenada en 1985, dirigida por Robert Zemeckis y recaudando una taquilla espectacular al mismo tiempo que era catalogada como una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia. Cuatro años después llegó la segunda parte, que si bien quedó un poco por debajo en taquilla que la primera, aún así fue muy exitosa. La razón que la hace buena es que nos dieron lo que esperábamos, la historia llevada al futuro. Esta película nos daba la vuelta a lo que vimos en la primera, siendo imaginativa y emocionante, aunque en esta ocasión los personajes eran un poco menos interesantes. Número 12. Spider-Man 2 En 2002, después del éxito de X-Men, el cine de superhéroes tomó forma con el furor que causó Spider-Man, una de las películas más taquilleras de la historia hasta ese momento. La esencia divertida y llena de acción acercándose a un videojuego cautivó a la audiencia. Dos años después, Spider-Man 2 fue declarada por la crítica como superior a la primera y en cuanto a rentabilidad tuvo ligeramente menos ingresos. Lo que hace buena esta segunda parte es que se mostraron secuencias de acción más recordadas que la primera parte y a la vez nos mostró un Peter Parker mucho más humano, con contradicciones y dudas acerca de sí mismo, algo que nos sorprendió y no se encariñó más con el personaje. Número 11. Blade Runner 2049. En 1982 se estrenó Blade Runner, una película de ciencia ficción que sorprendió por sus efectos visuales y fotografía, pero confundió a la crítica recibiendo opiniones mixtas, así como también tuvo mal desempeño en taquilla. Sin embargo, la película creó una legión de fans y al volverse una película de culto fue reestrenada tiempo después y muy vendida en formatos caseros. 35 años después, se estrenó la secuela dirigida por el aclamado director Denis Villeneuve, El recibimiento de la crítica fue excelente, aunque de nueva cuenta su taquilla quedó muy por debajo de lo esperado. La razón por la que es buena es que, aunque su ritmo es lento, el esplendor visual que nos muestra hace justicia y supera técnicamente a su antecesora, siendo nominada a cinco Oscars y ganando mejor fotografía y efectos visuales. En 2001 llegó uno de los proyectos más ambiciosos de la historia del cine, la primera parte de la trilogía de El Señor de los Anillos. Después de presentar el guión de la primera, se pusieron en producción las tres películas a la vez con un presupuesto multimillonario. La primera película fue un suceso en taquilla y aclamada por la crítica siendo nominada a 13 Oscars. El recibimiento de un taquilla de las dos torres un año después fue incluso mejor con una recaudación mayor y críticas más positivas. Lo que la hace buena es que, a pesar de que sirve como un eslabón entre el planteamiento y el desenlace, las tres cintas tienen un tono y un ambiente particular que las hace diferentes. Es una de las tres segundas partes que han sido nominadas al Oscar como mejor película en la historia. En 1995 llegó al cine el primer largometraje animado realizado 100% en computadora. La revolucionaria Toy Story recibió críticas 100% positivas y obtuvo una taquilla que la volvió una de las más rentables de la historia. Cuatro años después del estreno llegó la segunda parte que logró más de un 50% por encima de la taquilla de la primera y una vez más el 100% de críticas positivas. Lo que hace a esta segunda parte no solo buena sino especial es que, contrariamente a otras secuelas animadas anteriores, logró ser estrenada en el cine y recibió el cariño del público al introducir por primera vez junto a Monster's Inc. personajes animados que muestran mucha emotividad llegando al corazón. Número 8. Aliens. Aliens fue estrenada en 1979 impactando a la audiencia por el sentido de suspenso y terror a un ritmo pausado. Al volverse una película de culto, en 1986 se estrenó Aliens, una secuela dirigida por el innovador director James Cameron tras el éxito de Terminator. El recibimiento fue espectacular, recaudando casi 10 veces su presupuesto y recibiendo 7 nominaciones al Oscar incluyendo Mejor Actriz. Lo que hace buena esta secuela fue que en ella la historia creció junto a sus personajes combinando inteligentemente la acción con el suspenso e impulsó la carrera de James Cameron hacia efectos visuales más revolucionarios en cada una de sus películas. Número 7. Batman regresa. En 1989 Batman debutaba con un recibimiento que la llevó a ser una de las más taquilleras de su año y sorprendiendo a todos los fans por mostrar un ambiente muy oscuro contrario a la serie de los 70's. Tres años después se estrenó Batman regresa con un ambiente mucho más oscuro y Michelle Pfeiffer en traje de cuero. Muchas familias se negaron a ver la película por pensar que sería demasiado aterradora para los niños adquiriendo mala reputación por lo tanto la taquilla disminuyó bastante. Lo que hace buena esta película es realmente lo que ocasionó que tuviera menos ingresos. Un ambiente perturbador con el pingüino, un villano grotesco, un superhéroe con una atracción sexual muy fuerte por la villana y una atmósfera única, una de las mejores que pudo crear Tim Burton. Número 6. Capitán América, el soldado de invierno. Tal vez ahora es impensable, pero hubo un momento en que los ejecutivos de Marvel tuvieron miedo de ver al MCU hundirse poco a poco. Después del fenómeno de Iron Man 1 y 2, en 2011 llegaron Thor y Capitán América a puestas muy fuertes para darle continuidad al universo. Sin embargo, la taquilla de ambas quedó muy por debajo de Iron Man, especialmente Capitán América que prácticamente no obtuvo ganancias. En 2014 llegó el soldado de invierno, segunda parte de Capitán América, recibiendo excelentes críticas y obteniendo el doble en taquilla que su antecesora. Lo que la hace buena es la impresionante dirección de los hermanos Russo, creando un thriller de acción que no se había visto en el MCU, por lo que Kevin Feige les dio la bienvenida para dirigir Civil War, Infinity War y Endgame. Número 5. Shrek 2. En 2001 Shrek llegó a los cines del mundo parodeando los cuentos de hadas y con un sentido del humor muy peculiar que la llevó a ser un éxito, ganando el primer Oscar a película animada y siendo nominada a Mejor Guión. Tres años después estrenó Shrek 2, abratando las salas de cine hasta ser la película animada más daquiera hasta ese momento y una de las más exitosas de la historia. La razón por la que esta película es buena es porque en lugar de agotarse la parodia de cuentos, la ampliaron con más personajes, más originalidad y llevándola más a la cultura pop actual. Número 4. El Imperio Contraataca. En 1977 Star Wars tomó al mundo por sorpresa iniciando una saga que más de 40 años después sigue vigente. Fue nominada al Oscar como Mejor Película y ha superado en taquilla casi 60 veces su presupuesto. Tres años después llegó la segunda parte, obteniendo una taquilla que llegó a la cima de su año y críticas que superaron a la original. Lo que hace buena esta segunda parte es que sin su guión sorpresivo, inesperado y consecuencias más arriesgadas, la saga seguramente hubiera terminado ahí. Pero la historia y la relación entre sus personajes se siguió desarrollando a partir de ella. Antes de pasar al top 3 no olviden darle un super like a este video y dejarme en los comentarios cuál es su segunda parte favorita de la historia. Número 3. Terminator 2. Con Terminator James Cameron dio su carta de presentación como un especialista en dirigir películas que iban más allá de la acción, el suspenso y sobre todo efectos visuales. A pesar de que no fue un gran éxito en taquilla, la historia en la cual se juega con las líneas de tiempo creó una legión de fans. Tuvieron que pasar 7 años para que llegara Terminator 2, a la cual se le dio uno de los presupuestos más grandes de la época, con lo cual se temió el fracaso, sin embargo lo multiplicó por 5 en taquilla. Lo que hace buena esta película es que fue revolucionaria tanto en su historia como en la evolución de su protagonista Sarah Connor y el manejo del suspenso que llega a rozar el terror y es considerada una de las 5 mejores películas de ciencia ficción de la historia. Número 2. El Caballero de la Noche. Cuando se anunció que Christopher Nolan dirigiría una película de los inicios de Batman, después del tremendo fracaso de Batman y Robin, nadie sabía lo que esperar. En 2005 se estrenó Batman Inicia, que apelaba más al drama que la acción y Batman salía muy poco tiempo en pantalla, lo que decepcionó a algunos pero fascinó a los fans. La peli no tuvo resultados muy satisfactorios, pero ya se tenía planeada una secuela. Por los puntos bajos de la anterior se decidió quitar Batman del título y aumentar la acción. The Dark Knight fue una de las primeras en rebasar los mil millones de dólares en taquilla, siendo un éxito desbordante y lo que la hace tan buena es su excelente dirección y ritmo junto a actuaciones de primer nivel, especialmente la de Heath Ledger. Número 1. El Padrino 2. En 1972 se estrenó El Padrino, un drama que nos presentó algunas de las mejores actuaciones de la historia, especialmente a cargo de Marlon Brando y Al Pacino. La película fue nominada a 11 Oscars, incluyendo a tres actores secundarios, y recaudó aproximadamente 40 veces su presupuesto. Dos años después se estrenó El Padrino 2, transformándose en la única segunda parte en ganar el Oscar a Mejor Director y Mejor Película. Lo que la hace excelente es su exploración del pasado y sus consecuencias en dos líneas temporales, la juventud del Padrino original y la transformación de su hijo, inspirando a decenas de películas y series a lo largo de la historia. Muchas gracias por vernos, les dejo mis redes sociales en la descripción para que estemos conectados. Suscríbanse a Hugo Que Pasa, recuerden que cada semana tenemos un video nuevo de música y otro de cine. Yo soy Urocha y seguimos entrando al cine en Hugo Que Pasa. Nos vemos pronto.